Música Bueno mi gente, acá te presento estos dos colores de aceite Observa bien el color de aceite que va a salir Este es un aceite totalmente negro Este es un aceite por consumo Y este es un aceite normal de superior de mantenimiento Que es a los 1500 kilómetros o 1000 kilómetros Vamos a ver primero el aceite normal, el color Como ustedes pueden apreciar Este es el color de aceite normal En su rango del periodo de mantenimiento 1000 a 1500 kilómetros Ahora si vamos a ver la diferencia Con el aceite que ahora está consumiendo por anillos Observen ¿Se dan cuenta? La diferencia Este de acá es un aceite totalmente negro Totalmente quemado Y ha habido un consumo en esta moto Este aceite es de una moto que hemos reparado hace poco Vemos que está totalmente negro Este aceite negro Quiere decir que tus anillos están muy abiertos Por eso que está quemando este aceite y está consumiendo la motocicleta por los anillos También este aceite negro sale por el mucho tiempo de periodo de mantenimiento El aceite sale negro Es ahí cuando tus anillos comienzan a valorarse Acá en este caso ya los anillos ya están abiertos Como se puede apreciar Como se puede apreciar Totalmente negro Bueno amigos ya sabes Bien amigos acá les presento también el aceite Este es un aceite mezclado con gasolina Ya que algunos amigos o colegas se ponen a inventar Cuando les bota gasolina por el desfogue Su solución quizás de ellos es tapar el desfogue Es ahí que la gasolina ingresa al motor Se mezcla con todo el aceite del motor Entrando por los anillos Vamos a ver Miren la textura Como se puede apreciar Esto parece agua Se desliza muy rápido Mezclado con gasolina Este es un aceite mezclado con gasolina Así que ya saben Como verificar el estado de tu moto Tan solo mirando El color y la textura de tu aceite Ahí se puede apreciar Que el aceite Tiene un color totalmente negro También aflora como un color medio gris Ahí lo voy a sacar a la cámara Para que ustedes puedan apreciar Ahí se está viendo claramente Que los discos Ese color gris Y el enero gris Es este Un aviso Que se están quemando los discos Ese color Emana cuando los discos Se están comenzando a quemar Aquí en este caso Te presento un aceite Gris oscuro Este color de aceite Es un aceite De discos totalmente quemados Como se puede ver Como se puede ver Movemos el aceite Y vemos el color Es un gris oscuro De discos quemados Sabiendo esto Puedes detectar la falla En cualquier tipo de motos Y por último Tenemos un aceite De color blanco Cremoso Un aceite Que es mezclado Con el refrigerante Esto pasa en las motos Que llevan radiador Que llevan refrigerante Como se puede apreciar Esto pasa cuando la moto Ha tenido un recalentamiento Es por eso que se daña El empaque de la culata Y también Esto pasa cuando Lo retene de la bomba de aceite Se malogra ¡Suscríbete al canal!